¡Fluye! ¡Fluye! ¡Cándalo del cielo! ¡Cándalo del cielo! ¡Cándalo del cielo! ¡Cándalo del cielo! ¡Amanzó! ¡Amanzó la becky avanza! ¡Sobla! 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 ¡Fue! ¡Ey! ¡Fue! 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 ¡Sacode! 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 ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Hombre de Dios! ¡El fuego de Dios quema en unos fueguitos extraños que se levantan! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Ay poder! 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 ¡ ¿Qué va a hacer yo aquí? Esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. A su nombre, yo quiero a todos los diálogos aquí al frente, los siete, a su nombre, muchos han llamado, pero pocos yo los he escogido, bendito sea el señor. ¿Qué va a hacer Lidia ahí? La pastora ha sentido. Nosotros hagamos un clamor por ustedes. Yo quiero poner una cobertura especial, cobertura contra celos, cobertura contra envidia, cobertura contra todas hechanzas del diablo que el señor nos reprenda. Cójense la mano, cójense la mano. Y levántala para el cielo. Porque aquí hay que unge y pone cobertura a Jehová de los ejércitos. Ay, ay, ay Jehová. Yo quiero la iglesia en comunión. Quiero la iglesia en comunión, quiero la iglesia en comunión. No, en comunión, quiero la iglesia en comunión. 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 Aunque Rujas es vigente, contigo está el león de la tribu de Juá. Emazón, caballera, mansalla. Padre, que el nombre de Jesús, tú sabes de dónde te sacó Dios a ti, ¿verdad? ¿Tú sabes qué? Que ese no tiene más parte contigo. Contigo anda ahora el caballero de la cruz, el Dios todopoderoso, el Dios que te levantó a los muertos. Ese anda contigo, ese era poder. Debajo de las balas te saqué, ¿sabes por qué? Porque te cogí, te cogí y no te deseché. ¿Y tú qué, barón? ¿De dónde fue que te sacó Dios? ¿De cuánta porquería? Y te has puesto como guerrero, ahora eres guerrero, ahora tienes paz, ahora tienes cubo. Y contigo nadie se puede meter, oye, contigo nadie se puede meter. ¡Soy yo, Dios mío! ¡Socama! ¡Utamao! ¡Cumama! ¡Suita nueva! ¡Sierva! ¡Sierva! De los confines de la tierra te llamé, te dije, mi sierva, eres tú y no te deseché. ¡Socama! ¡Socama! Hay muchas cosas que tú pasas, y por mucho sufrimiento, pero el gran yo soy, el Dios de Israel, el Dios todo poderoso, ese Dios que está contigo, sierva. ¡Socama! ¡Socama! Nunca te ha dejado, ni te va a dejar. Hay una unción especial para ti, en esta tarde. ¡Es, es más, ser! ¡Socama! ¡Sin mi poder! 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 El diablo te ha tirado con todo a ti, ¿sabes? Y también te ha tratado de seducir, para sacarte del propósito de Dios, pero machúcale la cabeza, porque contigo está el poder de Dios, manténte firmemente. La visión que Dios te dio Y no permita que nadie Te saque de la visión que Dios te dio Hay algo que Dios te llamó a hacer Mira Al que no le guste que se vaya Pero tú mantente la visión que Dios te dio Porque hay algo que Dios te mandó a hacer Y es mejor Obedecer a Dios Que a los hombres En esta tarde recibe Poder de los altos Recibe, recibe, recibe poder Recibe Enfermedad Te mandaba el diablo Pero la mano de Jehová Jehová sanador Jehová llide Así dice el espíritu de Jehová Tu salud está en mis manos Y de mis manos Nadie grita Sama Sama Sigue confiando en tu Dios Sama 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 Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Dios está contigo Y esta mente tuya Y esta mente tuya Y esta mente tuya Le pertenece a Dios Y es de Dios Por teman y desmaye Por teman y desmaye Que Dios está contigo Créerle a Dios Créerle a Dios Gracias Señor Gloria 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 Esto me está contigo Bastante Gloria 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 ¡Suscríbete al canal!